¿El qué? ¿Tener una doble vida con dos nombres y que nadie sepa o que nadie intente saber lo anterior? Sí, me da a mí que... Sí, perdón, es que... No te preocupes. Igualmente luego voy a hablar con Catherine para que esté informada y lo justo lo necesario, los sheriff para que sepan que soy yo. Y no me hagan de quitarme la bandana. Porque ir con el gorro... Uf, también te digo, qué color rojo, no sé. Eh, no lo sé. Porque fui una vez con nada, sin nada, porque no podía. Y vino alguien diciéndome, vi, ahí es como, uy, quieto. Disimula, disimula. ¡Gracias! ¡Gracias! Así aprovecho también y limpio un poco el traje, porque es joven. Mucho polvo. Claro, la última vez que trabajé de esto fue antes de la guerra. ¿Pero será coqueto? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo tranquilo. Disculpe, tengo entendido que dieron caza fin. ¿Cómo? Sí, es el hombre ese que tuvo aquellas malas palabras con la señorita Vía. Sí. Está encarcelado, imagino. O bueno, habrá pagado su multa. Eso espero a decir verdad. Bueno, al menos estoy más tranquila. Ya que, bueno, entre comillas, porque acusé quizá a una persona que no era. O le advertí de que lo estaban buscando. No se preocupe, no se preocupe. De acuerdo. De hecho, es de agradecer. Muchas gracias. Porque, al final, si la ciudadanía ayuda con todo, todo es más sencilla. Sí, sin lugar a dudas. No me parecía... O sea, parece... El señor Ted parece bastante inestable, pero... ¿De ahí a ser un acosador sexual? Hay mucho hombre loco, a decir verdad. Sí. He conocido unos cuantos. Sí. Pero bueno, algunos son bastante simpáticos. Sí. Me alegra oír eso. Pues no les robo más tiempo. Muchas gracias por la información. Vamos a ver si pescamos. Pues mucha suerte con ellos. Gracias. Gracias. Venga. Nos vemos. Nos vemos. Tener buena noche. Gracias. Igualmente. Igualmente. Prácticamente creo que es por la mañana, pero... Eh, estaba amaneciendo. Bueno. Técnicamente cuenta todavía, como noche. Bueno. Técnicamente cuenta todavía, como noche. Entonces... Sado, ayer estaba en lo cierto. Estuvisteis en el campamento. No tanto tiempo como yo pensaba. Efectivamente. Pero... Estuvimos aproximadamente una hora, hora y media en el campamento. Ya es mala pata que justamente cuando fui yo os fuerais vosotros. Este vídeo está bien. Murуб Al final, trabajé mucho tiempo con Fina, así que... ...le conocía. Y sabía que si él desaparecía era o porque había ido a recordar viejos tiempos o simplemente no estaba. Y sabía que si él desaparecía. Y sabía que si él desaparecía. Y sabía que si él desaparecía. ¿Al fin tiene alguna sospecha? Algún sitio al que ir primero o eso no tienes ni idea todavía? Pues por ahora no tengo ni idea. Vale. O sea, estamos en el punto de partida. Ajá. Ya están, ¿eh? ¡Alto! ¿Podríamos hacerlo en comisario? Si no le importa. Claro. Puedo, puedo entregarle mis armas si quiere. Caballero, usted espera aquí. El caso es que lo estaba pensando. Hasta que no hables con la Marshall, no es buena idea estar en Blackwater. Caballero, pero no, no es bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Gracias! 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 Creo que es mejor que salgamos de Flatwater hasta que puedas... Nada, no te preocupes, uno menos que... ...al que contárselo, ya está, ya no va a haber problema. ¡Gracias! 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 ¿Qué empezamos? ¡Tan temprano, en serio? ¡Tan temprano, empieza! ¡Gracias! Vamos, que a las manos para hasta que tenga el permiso de la marcha... ...me bajo el gorro que me tape mi acarita. ¡Gracias! 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 Creo que es mejor. Aparte, así me ayuda con... ...la luz. Eh, cierto es. Porque tiene que ser... ...doloroso. ¿Qué haces una idea? No. Eh... Cuidado, Carlos. ¡Uy, el hijo! Vale, pues... ...en esta... ...nueva... ...faceta. ¿Qué podríamos hacer? ¿Dónde podríamos estar? A ver, pues... ...técnicamente... ...mientras no... ¡Ay, ay, ay! ¡Se me sale! Mientras no hable tal y como hablaba antes y... ...bueno... Y... ...y... A ver, podemos hacer técnicamente casi lo mismo. Obviamente, que no sea tan cantoso como... ...yo... ...que iba literalmente con los caballos por ahí en medio para coger comida. Ajá. Vamos a hacer técnicamente esto. Vale, pues... ...si quieres... ...te puedo enseñar... ...los... ...nokota. Pues... ...si quieres, vamos. Porque encima... ...me... ...me... ...me pillabas... ...eh... ...entrenando. Había... ...había bajado para... ...conseguir comida. Hm... Pues... Vamos. Vamos. Vamos a rodear mejor... ...Black Water que... ...la gente se pone un poco tensa. ¿Y si fuera a ser un poco? Sí. Tampoco les puedo culpar, pero... ...es que... ...no sabes... ...es... ...es... ...es que... Ya, ya, ya imagino. Vamos, cuando llegas y te metís en tu confín, fui de a por el caballo porque es como... o no. El caso está que... que ya decía yo que la yegua actuó raro. ¿Tú crees? Yo el caballo, pero no le di mucha importancia porque estaba buscando a la Marshall. Porque Katherine tenía... o sea, se dedicaba también a plantar, ¿no? Si no me equivoco. No tengo ni idea. Sé que es la que planta Ana, por ejemplo. Ana planta. Vale, pues si encuentro a Ana también tengo que hablar con ella, pues. Vamos por el camino corto, que es el de los caballos. Mmm... vale. Vale. Uy, mi serpiente. Bueno, de hecho, necesitábamos el veneno de serpiente, ¿no? Yo tengo dos botes. Y yo otros dos. Eh, con cuatro yo creo que da. Al menos por ahora. No, no. No, no. No, 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 no. Tampoco quiero agalopar muy rápido, me duele el cuerpo. Sí, 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 por eso estaba minorando yo. Normal, normal que te duela todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues ya te digo, tardé hora, hora y algo en conseguirlos. Pues estoy orgullosa de que cada vez para progresando más Sí, como conseguir los cambios Es que dio la casualidad que ayer cuando fuimos a buscarte al lago Encontré Encontré la zona de